Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 61, ya estamos comenzando una nueva decena. Y bueno, en esta nueva decena, la primera persona en ser invitada va a ser Cristel Lilibet. Una persona que se dedica a la música y que se dedica no solo a la música, sino a compartir aquello que ha podido transmitir o traducir. De lo que puede haber en su mente a música. Y eso me parece muy interesante. Y es una persona de la que creo que hay muchas experiencias que se pueden rescatar, que son interesantes. Y bueno, Cristel, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, hola. Súper bien. Cansadita, sinceramente, por muchas actividades. Perfectísimo, Cris. Ese es parte también del sentimiento en este momento. No sé qué tanto se nos pueda ver a ambos. Ojalá que casi nada. Y que nada más sea cuestión de estarlo comentando. Pero bueno, Cris, compártanos un poquito de esta línea del tiempo tuya. ¿En qué momento te encuentras con el arte y en qué momento llega la música? Fue como muy extraño porque yo no tengo familiares músicos ni nada por el estilo. Sí me gustaba. Desde muy chiquita, mi papá me ponía en la cama una grabadora Philly. Creo que así era la marca o algo así. Viejita, color negra. Me lo ponía en la cama para yo escuchar la música porque me gustaba mucho escuchar música. Creo que él tenía un cassette en ese entonces que creo que era rock en inglés. Las clásicas. Que mucho tiempo después ya toqué por cuestión de trabajo. Pero en ese entonces no sabía que era rock en inglés. Solo me gustaba. Y ya de manera bien, como que me empezó ahí la cosquillita de que era aprender a tocar guitarra. Mi papá me compró una que encontró en una esquina en un crucero. Y es chistoso porque todavía me dice de repente, de broma. De haber sabido que esto iba a terminar así, no te compro nada. ¿Cómo es, no? Las decisiones a veces de los papás que regalas algo a un niño y no sabes que eso le va a gustar o va a repercutir en su vida en realidad. Entonces ya de adolescente, me sentaba a las tardes a practicar con la primera computadora de escritorio que hubo en casa. Cuando yo tenía como 15, 16 años más o menos. Ahorita tengo 32. Entonces ahí empezaba todas las tardes. Fui muy autodidacta en un principio. Me gustaba mucho escuchar música que tuviera mucha guitarra o piano. Como trova y esas cosas. Música, canción de autor y todo eso. Trova cubana. Y después en la ciudad de Tuxla Gutiérrez. En donde yo me topé un día en que había un programa que se llamaba Tuxla y sus trovaderías. En ese entonces. Era los martes o miércoles, no me acuerdo. Y me llegaba, me gustaba llegar a escuchar las propuestas que tenían los cantautores. De ahí empecé a conocer al gremio. Yo era una adolescente de 16 años que intentaba escribir un poquito y musicalizar a su manera lo que escribía. Desde ahí siempre me había gustado hacer cosas. Pero evidentemente no tenía ningún recurso musical. No sabía absolutamente nada más que lo que yo había aprendido. Pero por ahí empezó la cosa. Después ya ellos me aceptaron como... Me dieron mi espacio. Yo también pude tocar alguna de mis canciones por ahí un par de veces. Y ya más adelante llegué a encontrar por conocidos las bandas de rock. Ya me tocó a mí como de las últimas oleadas. Todavía existía la escena del rock local. Que sí existió. Después de toda la oleada del metal y del reggae. Que hubo también muy fuerte aquí en Tuxtla. A mí ya me tocó... Pues te digo, yo a lo último de ese movimiento. Pero todavía alcancé. Y ahí empecé a meterme ya al bajo. Con las bandas de rock. Estuve en un par de bandas. Y después ya me metí a la escuela de música. Y bueno, ahí pasó todo. Pero por ahí fue el asunto. Ok, perfecto. Qué interesante, Cris, que haya empezado con un regalo, ¿no? Y qué genial. Porque en realidad, creo que también lo llevas así, la música, ¿no? La llevas como un regalo. Y eso está bien chido. Y qué interesante. Ahorita tengo dos cositas que me surgieron de duda, Cris. La primera, sobre la palabra de que tú dices que eres muy autodidacta. En el capítulo anterior también platicábamos con Astrid sobre eso. Tú, por ejemplo, ¿cómo llevabas eso? Eso del autodidactismo en ti, ¿cómo funcionaba? Porque siempre nos da la duda, ¿no? De qué significa, pero quizás tu historia no puede ser repetida con otras personas. Pero sí, digamos que esa experiencia es al menos como una especie de guía, ¿no? De cómo reaccionar ante eso, ¿no? Claro. Pues yo creo que para mí el ser autodidacta significa que tú busques tus medios, métodos y herramientas para lograr tus objetivos. Quizás puedes tener alguna guía de alguien, pues en algunas circunstancias, pero al final de cuentas tú eres quien ejecuta, quien estudia, quien todo, ¿no? Entonces, es para mí eso. Como buscar tú por tu cuenta tus medios para lograr tus objetivos. Y eso es parte también del proceso creativo. Eso lo platicaba con Juan Chabut hace poquito, un reconocido pintor muralista de México. Este, lo mismo me hizo la pregunta, ¿no? Oye, ¿y cómo es tu proceso creativo? Pues parte de ese tipo de conductas, ¿no? De lo autodidacta de qué es, de la forma en que tú te expresas, de cómo vives tu vida artística. Entonces, el ser autodidacta es parte fundamental de eso. Ok, perfecto. Este, qué interesante. Me encantó. Este, ahora, Cris, digamos que yo realmente cuando conozco de tu existencia, de tu música, de tu quehacer, ya te conocía con, ya tengo la imagen de Cris con el bajo. Este, ¿qué significa el bajo para ti? Sí, porque me imagino que ya después de haber cambiado de instrumento, yo creo que para cualquier otro músico significan muchas cosas, ¿no? Significa cambiar de procesos creativos, cambiar de manera de crear, cambiar todo, ¿no? Para ti, ¿cómo fue todo esto? ¿Y qué significa tocar el bajo para ti? Sí, fíjate que yo siento que, digo, es mi manera de verlo y no quiero herir susceptibilidades ni nada por el estilo. Es simplemente mi manera de percibir las cosas. Yo siento que existe la gente que es instrumentista y la gente que es artista. Entonces, hay gente que es muy hábil mecánicamente, físicamente, para hacer una actividad, pero eso no quiere decir que es natural. Entonces, yo he notado en muchos de mis amigos a los que considero artistas en diferentes ramas, no precisamente la música, que son seres humanos excesivamente creativos y capaces o virtuosos de hacer muchas cosas. Entonces, eso lo respalda, por ejemplo, si nos vamos un poquito a la historia. Antes, la gente que se dedicaba, por ejemplo, Da Vinci, lo conocemos por sus pinturas, pero él también era astrónomo, era biólogo, era bla, 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 practicaba muchas artes y científicas que tienen cualidades artísticas, bases de ver a los instrumentos de una forma distinta simplemente ser objetos que emiten un sonido, sino se percibe como un medio de expresión o una herramienta para... Entonces, puedes tocar un poco de piano, puedes tocar un poco de bajo, puedes tocar un poco de guitarra, puedes tocar un poco de rítmica, puedes cantar un poquito, ser entonado, porque es casi imposible que no entones si eres buen músico. Es que no puede ser coordinación mental, muscular, intelectual, ¿no? Entonces, o conozco gente que hace cerámica y también es buena pintando o haciendo. Entonces, es fuerte de ser artístico. Entonces, para mí el bajo eléctrico sí es un instrumento donde yo realmente le debo mucho y me sirve mucho para mi vida cotidiana, pero para mí es una herramienta más y también lo trato como... Por eso es que también lo he sacado del contexto de un bajo normal, de fondo de la banda, haciendo el groove, haciendo la base, proyecto que en lo que gané recientemente, que es Melodías en Clave de Fa, es justamente sacar al bajo de eso y llevarlo a que sea un poco más melódico, o a que haga otras cositas, o explore otros estilos, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso, la creatividad, y para mí el bajo es... Esa es una extensión de mí y una forma que yo tengo de poder conectarme con el mundo. Ok, perfecto. Me encantó este... ¿Cómo lo llevaste? No me esperaba el final, no me esperaba el final, pero qué chido. Me recuerda a muchos otros creadores, por ejemplo, ahorita se me viene Jorge Drexler, lo que hacía con la guitarra, por ejemplo, en uno de sus álbumes. Bueno, no solamente la guitarra, sino los instrumentos de madera, que estaba buscando la percusión en ese preciso instrumento y lo quería, vaya, digamos que fragmentar o abstraer hasta un momento en el que pudo hacer música completamente con instrumentos parecidos, ¿no? Y me parece mucho eso que también lo estás viendo de esa manera. Y me encanta porque precisamente creo que un artista también tiene que saberse limitar, y también tiene que saber abstraerse también. Y creo que ese proyecto que comentabas del bajo, me parece que se me hace muy interesante y me parece que va por ahí. Cuéntanos un poquito de ese proyecto, Cris, por favor. Claro. Fíjate que, tocando un poquito la pregunta, lo es clave, ¿verdad? Si alguien ve esto, me parece pertinente decir, que los artistas a veces no, y eso lo comprendí hace poco, y se los quiero compartir neta porque me han cambiado la forma de hacer arte y hacer la vida general de mi vida. Creo que todos como seres humanos, y más como artistas, debemos contestarnos las preguntas por qué y para qué. ¿Por qué hago esto o para qué hago esto? O sea, definir tu dirección, definir por qué creas, por qué haces arte, para qué, qué sentido tiene en tu vida y en el de los demás, ¿no? Entonces, respondiéndome esas preguntas, porque llevo un punto en que a veces sí estás por un caminito, pero de repente te desorientas o dices, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué más hago? ¿Cómo me voy? Entonces, respondiéndome a mí mismas las preguntas, yo decidí explorar más mi lado creativo, porque si bien me encanta ser bajista y tocar como músico de sesión, y dar clases, que también es un platico, y hacer varias cosas, yo quería explorar más mi lado creativo. Entonces, pues decidí aplicar para el proyecto PECTA 2003, que es una guía de 2003. Entonces, realmente, pues este proyecto que se llama Melodía Central de Fa, justamente es eso, son mis composiciones tocadas en cuarteto, son composiciones bastante abiertas, porque puedes encontrar jazz, puedes encontrar un poquito de rock, o sea, salen todas las influencias que pasan, yo tengo baladas, cositas así diferentes, y es donde el bajo también cobra un poco de más protagonismo, porque lo van a poder ver haciendo más melodías, haciendo acordes, haciendo otras cosas, aparte de la base tradicional que ya conocemos. Fui beneficiada este año, quedamos cuatro, de 50 seleccionados, cuatro somos de música, y dentro de esos cuatro, dos son de composición y dos son de interpretación. Yo soy de esos dos de composición, en la categoría jóvenes creadores, y pues muy contenta, ¿no? Porque yo creo que también si nosotros exigimos a la cultura de que mejore en las condiciones para nosotros, también nosotros tenemos que proponer cosas, no podemos solamente hablar y no proponer. Entonces, el proyecto es, la justificación del proyecto es también la justificación es fomentar más la cultura acerca del bajo eléctrico, que es algo que casi se desconoce mucho, y pues ocupar esos espacios, y la abre, y que pues tenemos que hacer presencia para que se sigan haciendo, y se sigan haciendo cosas, pues de calidad en el estado. Perfecto, qué genial este, qué genial proyecto este, Cris, y pues nada, me parece que los resultados también los vas a estar compartiendo en algún lugar, pero bueno, vamos a platicar de eso en un momento, antes de que se me olvide lo que te iba a preguntar sobre esto, porque se me hace muy interesante eso que comentabas, que de cuatro personas aspirantes, dos decidieron de ellas interpretar algo, y dos de ellas decidieron componer algo, y precisamente me parece que de eso se trata, al final de cuentas la convocatoria se abre para hacer propuestas, si bien de todo tipo, de todas posibilidades, porque hay una gama amplia, este, vaya, no todos nos podemos arriesgar, o no todos nos queremos arriesgar a proponer este, este tipo de proyectos, principalmente porque a veces se piensa, algo que se pueda ganar, ¿no? Algo posible, algo que, que nos han acostumbrado siempre, igual en los talleres cuando te enseñan a hacer esos proyectos, piensa en algo que sí puedas hacer, por ejemplo, en algo que sí pueda quedar, y te muestran los modelos de qué podría ser, y creo que también en esa parte, pues como bien dices, no hay que ser este, hay que proponer, hay que crear, a pesar de que, de que te compartan, por ejemplo, los modelos de cómo podría ser un proyecto que puede quedar, este, pero, pero la cuestión es creer en que cualquier proyecto puede crear siempre y cuando también uno crea en esos proyectos, ¿no? Porque si no crees, si no cree uno que lo puede hacer, precisamente tampoco va a poder, este, ser plasmado en un papel como posible, este, y eso me parece muy interesante, este, ahora, este, cuéntanos, este, un poquito de, de cómo han sido esos procesos, porque, por ejemplo, así, todo lo que nos has descrito, sí me lo imagino, pero no me imagino, por ejemplo, la manera en que tú creas, cómo han sido estos procesos de, de este proyecto. Ok, claro, gracias. Pues fíjate que, en mi transcurso de, en el que fui estudiante, en la escuela de jazz, yo empecé a tomar una línea, como por la música que me gustó, música que conocí ahí, y gente que comencé, te informas, escuchas mucha música, y pues se identifica, te identificas con alguna ahí, y encuentras tu línea para expresarte, para tomar inspiración, influencias, y ya comienza el asunto, ¿no? Entonces, desde que yo estaba ahí, me di cuenta que, mi lado, tengo, tengo como dos lados, y que, que yo podría definir como mi carrera en dos aspectos. Uno, este, como creadora de, de contenido letrístico, y otra, como bajista, entiendo que el bajo, básicamente, es una voz, pero mucho más grave, que una voz, en el mundo. Entonces, tomando esto en cuenta, tomando esto en cuenta, pues, yo decidí hacer, el bajo cante. Entonces, porque a mí me gusta mucho, la melodía, y los sonidos, como, agritulces, ¿sabes? Porque para mí, la vida es así. Para mí, no es feliz totalmente, pero tampoco es depresión, es, es nostálgica, es, no sé, algo ahí. Pues, en eso va a ser este proyecto, en, abrirme a, a la gente, a que me conozca, por medio de, mis interpretaciones, de piezas que yo he puesto, para abajo, y, completo, y este, y trío, más bajo, cuarteto, y, este, y ahí van a poder encontrar, diferentes canciones, algunas ya las he publicado, otras son recientes, inéditas, este, ahí va a estar, el vuelo del Tután, que ya, este, hace un tiempo, este, va a estar, una nueva, que yo hice, hay otra, que le hice a, a mi abuela, que se llama Esperanza, hay otra, un poquito más, con tinta, es un poquito más, fusión con rock, este, que se llama Monódica, son diferentes, la exploración, ahorita estoy en una, esa paz, siento de exploración, ya un poquito, estoy definiendo, como por, para dónde va mi causa, pero musicalmente, hablando, sigo explorando, entonces, eso se trata del proyecto, de hacer presentaciones, desde el Estado, exponiendo mi música, acompañada de, de buenos amigos. Qué chido, qué chido se escucha, este, y, y bueno, este, antes de, este, Cris, de pasar a la, a la última pregunta, eh, me gustaría, eh, preguntarte, ah, bueno, sí, sí, esta, esta es la, la pregunta que quería hacerte, eh, ahora que, que estamos hablando de procesos creativos, este, no solamente, ah, has estado, eh, en esa ruta, como bien tú lo dices, eh, tú, tú bifurcas, este, tu, tu ruta, este, como bajista, y como, este, creadora de, de contenido, este, letrístico, mencionabas, este, entonces, eh, también has podido compartir los conocimientos, no, a través de la enseñanza, eh, eh, cómo, cómo es que, que trabajas eso, digamos, en una especie de agenda, no, y cómo, cómo es que tú trabajas todo esto, cómo llevas todo el ritmo. Esa es una excelente pregunta, este, realmente, mira, yo estoy acostumbrada desde hace, ya ciertos años, a tener un ritmo de vida, muy acelerado, o sea, todo, estoy haciendo cosas, realmente al día, duermo entre seis y cinco horas, diarias, entonces, todo el resto del tiempo, eh, solo me detengo a comer, descanso un ratito en la tarde, y, pero pequeño, o sea, media hora de descanso, este, como, pues, los tiempos de comida y todo eso. Y sí, en serio llevo una agenda, porque, eh, pues, divides tu tiempo entre clases, yo doy clases por las mañanas, para, para niños, niños adolescentes, y me parece súper clave estar ahí, porque, eh, pues, los niños realmente son lo que vienen, ¿no? Y no lo digo por innovación, que eso es obvio, sino para hacer, para poder contribuir a ser más humano, con calidad, con valores, con sensibilidad, a través de la que me parece súper necesaria, ahorita en el mundo. Entonces, este, pues, las clases, los ensayos, los viajes, por, por día tocar, por trabajo, este, la contratación, sentarte a componer si te tiene algo, eh, coordinar todo eso, necesita ser, pues, hasta cierto punto, una persona ordenada y disciplinada, hasta cierto punto también, ¿no? No estoy diciendo que soy un robot, o soy una persona perfecta, ¿no? Porque a veces yo también lo, pues, lo riegas, ¿no? Pero en lo que puedes, sí tienes que estar en lo tuyo, o sea, no te puedes dar el lujo de, de estar en la chorcha cada rato, o de estar en la fiesta, todo el tiempo, si quieres obtener resultados, tienes que enfocarte, y a dónde pones tu energía, tu esfuerzo. Y la verdad es que me ha rendido muchos frutos, yo estoy casi todo el tiempo así, pero súper llena, ¿sabes? Súper contenta, súper agradecida con la vida, conmigo, por todo el esfuerzo que, que me ha aventado, y con las personas a mi alrededor, que serán poquitas, pero, pero realmente es eso. Y entonces es eso, tienes que enfocarte, vuelvo al mismo punto, porque, para qué haces, y qué haces. ¿Qué haces? Ok, perfecto, me parece muy, muy chido, muy tremenda la agenda, muy extremo, pero está chido, me parece que turismo, ya lo, ya lo controlas, y tanto así, que tenemos este espacio también, para, para poder platicar, y para que las personas puedan disfrutar, de, de este episodio. Ahora pasemos, Cris, a las preguntas finales, y empezamos con tu color favorito. Ha cambiado, con el tiempo, como he cambiado yo, y ahorita, si me, si puedo ponerme, y tener cerca, un color todo el tiempo, ahí se ve. Sí, sí, perfectísimo. Ok, este, tu animal favorito. Perfecto. Esta, no sé, no sé qué tan, este, acertada sea la pregunta, pero la voy a hacer. Tu música preferida. Del estilo que sea. Ok, perfectísimo. tu primera composición, o la primera canción que tocaste, compártenos ese momento. No me acuerdo, cuál fue la primera canción que toqué, pero la primera que compuse, fue, una que yo escribí, bueno, fue una que yo hice, cuando llegaba, y tenía, hablaba de desamor, y cosas así, no, 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 pero bueno, es parte de, de madurarnos, y de crecer. Qué chido, qué chido, ¿no? Porque, pues a pesar de eso, pues pudiste transmitir, pues ese sentimiento, ¿no? Ahorita se escucha, o se puede pensar, Kurti, infantil, todo eso, ¿no? Pero, pero qué chido, ¿no? Este, haber transmitido eso, ¿no? Me imagino que debía de haber, este, ahora, este, ahora, Chris, este, este momento, es un espacio que me parece muy pertinente siempre, y siempre les doy un, un momento libre a, a todas las personas que, que pasan en, en el, en el podcast, para que puedan dar alguna recomendación, como les digo, siempre la recomendación puede ser muy superficial, hasta el punto de poder recomendar alguna canción, alguna película, o de poder hacer una recomendación al nivel en el que tú puedas, por ejemplo, transmitir ese mensaje que, que, que quizás a ti te hubiera gustado escuchar, no sé, a la hora de empezar a estudiar artes, antes de, de dedicarte a eso, o para una persona que ni siquiera sabe qué, qué quiere hacer, o si le gusta o no el arte. Yo creo que, para mí, algo que me gustaría compartirles, lo que ya les dije hace, sobre todo, sobre todo, hagas lo que hagas, cree en ti mismo, cree en ti mismo, sobre todo, si sabes que estás haciendo las cosas bien, que es hacer las cosas bien, hacerlo lo mejor que puedas, con lo que tengas, eso es hacer las cosas bien, y si tú sabes que, porque a mí, la verdad es que yo tardé mucho tiempo, en confiar en mi trabajo, hasta que, ciertas circunstancias, me hicieron darme cuenta, que lo que hacía, era bueno, o sea, tenía, tenía alma, entonces, ya cuando comencé a exponer, cosas que yo hacía, fue cuando, pues muchos frutos llegaron, entonces, si hubiera sido antes, quizás, que no creyera en mí, hubiera tenido, a lo mejor un camino menos, por, por el creyente, de que todo pasa, tiene que suceder, pero te tienes que ayudar, entonces, crean en ti mismo, eso es, fácil. Qué grandioso, este, mensaje, gracias Cris, por, por eso, este, y ahora, este, compártenos, tus redes sociales, antes de despedirnos, dónde podemos encontrar, todo lo que, todo lo que tú haces, todo lo que puedes compartir, y todo lo que, lo que creas. Claro, este, me pueden encontrar en Instagram, como, Cristel, guión, bajo, Lilibet, que es mi nombre, L-I-L-I-B-E-T-H, y Cristel, con K, Cristel Lilibet, también me pueden encontrar, en Facebook, tengo página, Cristel Lilibet, también, lo mismo, mi nombre, básicamente, me pueden encontrar, con mi nombre, en cualquier red social, y, sigan en mi página, sobre todo, porque, página de Facebook, porque ahí comparto, desde ahí comparto, pues, videos que subo a veces a YouTube, o cosas de Instagram, o sea, es, es como mi punto central, la página de Facebook, de cierto modo, para mí es como, una carpeta, entonces, ahí pueden mandar mensajito, cualquier situación, de clases, si quieren algún, alguna transcripción, que yo, algún video que he sacado, porque a veces me escriben, y me piden, partituras, cosas, cuestiones, entonces, siéntanse con toda la idea, de comentarme, y pues ahí estamos, para apoyar. Perfectísimo, muchísimas gracias, Cris, por estar en el podcast, de verdad, agradecemos el tiempo, que te prestas, para poder compartir esto, para poder, también, pues darle más, más, más eco a las cosas, que pensamos, y que podemos, llegar a compartir, siempre he pensado, que también necesitan, otro tipo de espacios, los artistas, para compartir, y si el mío, puede funcionar, para compartir, otras cosas, más allá de, de la música, de las cosas, que puedan llegar a ser, todas las personas, que crean, pues es mejor, siempre hay que, conocer al artista, más allá de su obra, sino también, a través de sus palabras, y bueno, nada, muchísimas gracias, también a todas las personas, que llegan, hasta este punto, del episodio, vayan a compartirlo, a darle like, disfrútenlo, compártanlo, y nada, nos vemos, en una próxima ocasión, gracias. Gracias Rafa, por la invitación, bye.